Se vino el frío de Florianópolis y se vino con toda, la verdad es que pasamos de 31 grados a 17, 16 grados inclusive sin ningún tipo de escalas, estamos con frío, con campera, con gorro, la verdad que una cosa de loco es como cambió y aparte también se vinieron unas cuantas lluvias, así que bueno, y en este video no solo te vamos a hablar un poco sobre eso y mostrarte sino que te vamos a mostrar locales y precios de acá de Florianópolis que no te habíamos mostrado antes en otros videos que está muy interesante, de electrodomésticos, de otras cosas, está muy copado y también como viene creciendo el barrio, ¿no? Sí, viene creciendo muchísimo el barrio y también les vamos a contar cómo están los precios en esta época del año, fuera de temporada cómo están todos los precios de muebles y de todo un poquito para comer también, que hemos visto una baja así que quédense atentos hasta el final del video que está muy bueno Y también vamos a comentarles cómo están las cotizaciones ahora mismo que cambiaron y mucho Para los que no nos conocen somos Lou y Pablo Atraverseamos Fronteras y en este canal les traemos mucho contenido sobre Brasil en general, Florianópolis y Bombiñas Y bueno, ¿qué está pasando que se vino el frío acá a Florianópolis? Están haciendo 17 grados, no sé si lo pueden ver por ahí Son 6 y poquito de la tarde, hay un poco de viento, venía lloviendo también Hicieron algunos días de lluvia, bastante lluvia y nosotros nos venimos preparados Y bueno, para los que nos siguen de hace bastante, se estarán preguntando cómo tienen frío Pablo, más que nada, Pablo principalmente que siempre él dijo, no, acá hace mucho calor y yo ando solo de remerita, mirenlo cómo está, está de gorro, de gorro y de campera Tengo frío en las manos, que hace tiempo, o sea, esto es algo que, a ver, yo no me acuerdo de haber vivido en Florianópolis, de estar con las manos así, con frío, con gorro y así todo, tener frío Gente, en Florianópolis se hicieron hasta 8 grados de mínima Él se acostumbró a la vida en Brasil, no hay otra, es así Nos acostumbramos a Florianópolis y para nosotros esto ahora es frío, que no lo podemos creer Y cuando vayamos a nuestro país, a Uruguay, vamos a congelarnos, nos vamos a morir Y cuando vayamos a otros lugares también Como Argentina, que pensamos ir a la Patagonia, ir a Aureliochi y demás Con el motorjón que estamos armando Ah, vamos a sufrirlo el frío Ya nos han comentado diciendo 17 grados, Chiquilina, 17 grados no es nada Hay personas de Chile que nos han comentado también, que nos han dicho No, porque acá está siendo 3 grados, eso no es frío Y pa, no, la verdad es que nos acostumbramos fuerte y nos va a costar Sí, yo creo que nos acostumbramos porque de 30 grados estar todo el tiempo A que te baje de golpe más de 10 grados, se siente, acá se siente Y también hay mucho viento, que eso como que te hace sentir más frío Entonces, bueno, creo que es una mezcla de todo eso Miren, acá estamos enfrente del Brasil Atacadista Tenemos ahí el supermercado Y acá había una tienda de materiales de construcción que es gigante Si quieren que hagamos un video por ahí adentro mostrándoles precios, qué es lo que tienen Dejen ahí en los comentarios que vamos a hacer video Pero nosotros estamos pensando que es una muy buena idea para ver qué podemos comprar para nuestro futuro motorhome ahí Que tiene muchas cosas de materiales de construcción Y bueno, les vamos a contar todo eso en el otro canal, en Nami por el Mundo Así que los que estén interesados en todo lo que estamos haciendo Vayan allá a seguirnos y bueno, a ver los videos, a ver cómo va todo Sí, y no solo en YouTube, sino en Instagram, que también les estamos compartiendo por allá videos cortos y demás Así que no se lo pierdan porque va a estar increíble Bueno, y de este lado tenemos el Brasil Atacadista Y acá abrieron locales nuevos, nuevas tienditas De este lado tenemos una farmacia gigante, farmacia a precio popular Y por allá tenemos algo que venden muebles para el hogar Y un local de créditos para sacar préstamos Por acá la verdad que está levantando muchísimo la zona Allá está el Cazol que les mostrábamos, el Brasil Atacadista Y bueno, esta zona de ingleses está llenándose de comercio Pero están construyendo mucho nuevo porque esto no estaba O sea, no es que había otro local y lo cambiaron No estaba, lo construyeron Esto de acá también Vienen construyendo mucho, haciendo locales nuevos La verdad viene avanzando muchísimo el barrio Miren, por allá están haciendo un condominio enorme también Y tiene pinta que abajo van a ser tiendas, van a ser locales también Así que como ven, sigue creciendo el barrio Miren, de aquel lado hay un colegio privado Que es uno de los de acá de ingleses Por allá hay un restaurante Acá hay otro restaurante que tiene comida casera Buffet libre, 30 reales Es este por acá Les vamos a ir mostrando también algo de precios por el barrio En esta fecha, ahora en mayo Por acá tenemos más casa de créditos Acá tenemos una papelería bastante grande Y ahí hay un local que venden pastas, quesos, vinos y callaza Por acá tenemos otra tienda de muebles Y también de electrodomésticos Lollas Colombo Les vamos a mostrar a ver los precios Cuánto sale, a ver un lavarropa, cocina, heladera Para tener en cuenta por acá por ingleses Hay precios que son, ponerle en cuotas En varias cuotas Algunos vienen sin juros, que es sin interés Y otros pagas una tasa de interés Acá por ejemplo en la lavadora Electroluz Sale 2.000 reales a vista Que es pagándolo así, en efectivo Y si no O en PIX Y si no, cuotas 22 de 157 Después tenemos otra ahí de 2.199 Que es un poco más grande A ver las heladeras, cuánto están 2.699 a vista Sí, acá hay una cocina también Sí, 700 reales básicamente 700 reales la cocina Y tienen de todo Tienen sillones, tienen racks Tienen de tú un poco Televisores también Acá tienen un poco más de precios Para que vean más o menos Cómo están los precios de electrodomésticos Y muebles en ingleses En esta época del año Sí Esto nos han preguntado bastante Si venden productos naturales Por acá por la zona Y sí, miren Ahí tienen una tienda de productos naturales Que creo que es todo eso Uñas Selvi Armacén Vital Y venden todos productos naturales Incluso han abierto varios locales De productos naturales Últimamente acá en el barrio de ingleses Así que Sí También hay más opciones Después allá productos También como ferretería De pintura Serían las tintas También muebles Por allá enfrente hay un bar Que es más que nada una cervecería Y miren cómo se ve la ciclovía Ahora de noche La ciclovía que finalizaron acá en ingleses Que queda por el medio Del cantero Entre las dos calles Nosotros ya la estrenamos No pudimos mostrarle mucho Bajarnos ahí A ver cómo quedó Pero la verdad es que Bastante bien Incluso les mostramos En un video hace poquito Les mostramos andando en la ciclovía Y la verdad que estuvo bueno Sí Rindió bastante Nosotros cuando veníamos Antes a andar por acá A veces era medio complicado Y bueno La verdad que valió mucho la pena Sí Pero la verdad es muy bueno Los autos Respetan mucho El lugar También respetan las hebras Los semáforos Todo Así que Está muy bueno Para andar por la ciclovía Acá Por allá tenemos un local Que es una mueblería Y ahora es un bazar Con de todo un poco Esos bazaques que tienen de todo Tenemos una farmacia Y hay un subway por acá Que no hay muchos la verdad Acá en Florianópolis Pero hay algunos subway Acá hay uno Y en Canasviegas también hay Bueno Hay mucha gente interesada Sobre el clima en mayo También nos vienen comentando Que se vienen ahora En las vacaciones en julio Que vamos a hablarles En el canal también Sobre el clima en julio Que vimos muchos muchos comentarios Mucha gente le interesa Venir de vacaciones en julio Pero bueno Les queríamos comentar Como en otros videos también Les comentamos sobre Los diferentes climas En abril En marzo En mayo viene siendo Un poco atípico también Este año está medio Diferente Está raro No sabemos si es porque Es un año bisiesto o qué Pero sí Viene diferente a los otros años Que nosotros Vivimos hace casi 5 años acá Y hemos visto El clima En distintos años Que la verdad Es diferente Y bueno En mayo La mínima por lo general Es de 16 grados Y la máxima De 24 grados Más o menos Eso en una gráfica En donde han reunido Todos los datos Durante todos los años anteriores Y bueno Esa sería La mínima y la máxima El tema que hemos tenido Mayo De 31 grados Mayo de 29 grados Y mayo de 16 grados Entonces Ha estado en el mínimo Y ha pasado del máximo Y está también lloviendo Más Que de costumbre Aunque mayo Es un mes Que no es bastante lluvioso Obviamente como en enero Como en febrero Pero es más lluvioso Que abril Y es más lluvioso Que junio No tanto como julio Pero sí Es un mes un poco lluvioso Entonces por eso Ha llovido Un poco más De la cuenta En este local Tenemos salgados A partir de 2 reales Que es algo que Ya se ve un poquito menos Antes era Súper común Un par de años atrás De encontrar Salgados por 1 real 2 reales Sí Ibas caminando por la calle Ahí tranqui Te comprabas un salgadito A un real Y bueno Tiempos pasados Igual sigue habiendo Ahora alguno De así De 2 reales Ahora mismo No viene lloviendo Pero Hace un rato Estaba lloviendo Dentro de un rato No sabemos Porque la verdad Que sigue bastante feo Estos últimos días Ha venido lloviendo bastante Estamos en el paraguas Acá Por las dudas Con el paraguas Siempre Si venís a Florianópolis Ya sea de vacaciones O a vivir Paraguas Es la primer compra Que tenés que hacer Tal cual Y nosotros Les venimos compartiendo Varios videos cortos Que les venimos contando También sobre todo esto Y muchas otras cosas más También sobre la suba Del combustible Que hubo hace poquito Que fue bastante grande Para como venía Subiendo el combustible En el último tiempo Hubo una suba Bastante importante Y les compartimos eso Por los Reels En Instagram Que si no nos siguen Nos pueden buscar y seguirnos Atraverseamos Frontegas Igual que el nombre del canal Ya nos siguen por ahí Dejamos el link Acá abajo en la descripción Por acá estamos En una Petrobras Y vamos a aprovechar Para mostrarles El precio del combustible Cuanto está por acá ¿No? Que a veces va guía Un poco entre Ipiranga Shell y Petrobras Pero bueno Gasolina Que no es el gasoil Es la nafta Ojo al gol con eso Que muchos han tenido Problemas en el motor Por ese tema Está 6.28 Después la nafta aditivada 6.48 Que básicamente Tiene limpio inyectores Después esto es el etanol El alcohol Y el diésel Hubo una suba Bastante grande Subió más o menos Unos 40 centavos Que a ver Uno puede decir Ah 40 centavos Que tanto es 40 centavos es real Pero la realidad Es que Venía sin subir O subiendo Va sumando Esos centavos En los litros Más que nada Nosotros también En nuestra camioneta Y Significa algo Y aparte Sobre todo Que venía subiendo De a muy poquito A 10 centavos 20 O de repente Subía Subía 15 centavos Después bajaba 5 Subía 20 Bajaba 10 Entonces 40 centavitos Bueno Hace diferencia Y miren De este lado Al lado de la estación De servicio Que está el McDonald's Por ahí Tenemos una cafetería Bastante grande Que es de la estación Por allá hay más localcitos Que abrieron también Un local de Habaianas Que esto les interesa mucho A los que vienen de vacaciones Y allá hay otro local De calzados En este Habaianas Nosotros vinimos Y mi padre Se compró un par de Chancletas ahí Que las estrenó Que ese día Fue re loco Porque se cortó Toda la luz Acá en la calle Explotó un transformador Por ahí enfrente No sé Era por ahí Estaba todo oscuro Y bueno Nosotros comprando Chancletas en Habaianas A oscuras A oscuras ¿Qué decir si le mostramos Los precios de McDonald's Cómo están acá en Florianópolis? Vamos a ver Cómo están los precios Por allá tenemos Los conitos Los helados 5 reales ¿Está? Después por acá Tenemos el McDonald's En sí mismo Y por allá en el fondo Tenemos más precios Que acá les grabamos Y tenemos Cuadradao de molio Básicamente es una salsa 6 con 90 reales Tenemos que imaginar Que fue la hamburguesa O la salsa No, se queda demasiado De este lado Tenemos el famoso McFlurry Que lo conocemos En todos lados Porque acá Cambian algunos nombres Sí Pero tiene una pinta Miren lo que es eso Y sale 16 reales El vasito No está mal ¿Qué es esto? Mirá Es tipo un autoatendimiento ¿No? Para los autos Parecería ¿No? No lo hemos visto esto Haga aquí tu pedido Drive Tudo Ah, claro Sí Sí, sí Pedís por acá Claro Pasás con el auto Pedís por ahí ¿Y dónde lo reticás? Mirá Te miran por la cámara Ah, verdad Lo raro es que ¿Dónde lo reticás? ¿Lo reticás adentro? No sé la verdad Supongo que das la vuelta por acá Y te deben entregar por ahí Papás que sí, ¿no? Bueno, por acá tenemos ahora sí Todos los precios Que tienen acá Todo acá afuera Están Bueno, por allá Algunas hamburguesas Como podrán ver Bueno, bastante validad Pero en realidad son combos Son combos Las ofertas Vienen con las papas Y con el vaso de coca Andan en 40 reales Más o menos Por lo visto Después acá son McFlurries Y milkshakes Así como más tipo de postres Los extras Panceta Hamburger Y queso Y después ¿Qué vendrá a ser esto? ¿La cajita feliz? Makey box Un combo para toda la familia Ah, mirá Es como un general Así por una familia Mirá Es ponerles dos ofertas medias Y un lanche feliz Que debe ser una cajita feliz 70,90 Mirá que interesante Y acá La cajita feliz Mirá Mac Lanche feliz se llama acá No la tenía esa La cajita feliz 27,50 Y te dan opciones Mirá que bueno Entonces claro Vos podés elegir Alguna de esas opciones Y ir como que armándotelo Incluso ahora que estoy viendo Solo es con agua O sea no Como que no tenés la opción De refresco Se ve que es como Para que los niños No tomen así Mucho refresco Mirá Está bien si es así La verdad Interesante Nunca había visto Mucho más sano Dimos la vuelta Y efectivamente Acá tiene la parte Para reticar las cosas ¿No? Nos metimos en el lado Donde pasan los autos Para mostrarles Y sí Es como en Estados Unidos Yo no sé si en nuestro país Allá en Uruguay Había de esto Yo no me acuerdo Creo que sí En el del shopping Me suena que había algo así A mí me suena Pero también Pero no estoy muy seguro Pero hace pela Que no veía Y claro Lo retiran acá Hay varios Hay varios Para retirar Sí Este auto por ejemplo Paró a pedir ahí Y después Y después Se está viniendo A reticar acá Está bueno Porque no tenés Ni que bajarte Ni que estacionar Bueno acá le están Entrando las cosas Inclusive es justito Miren por acá Tenemos un localcito Que venden hamburguesas Vamos a ver los precios Acá tenemos 19 con 90 reales Y una hamburguesa artesanal A partir de 13 reales con 90 Mirá Bastante barato Acá miren Hay un local Que venden todo Productos así De cama Baño Toallas Sábanas Colchas De tú un poco Miren este es un local Típico Clásico Acá en ingleses Que siempre venden Todo accesorios Y cosas Para temporada alta De playa Y ahora ya sacaron Los gorritos Y las bufandas Por el frío Que se vino Así que las personas Que vienen ahora En vacaciones En julio En turismo Se van a encontrar Con gorritos Y bufandas Cambian las sombrillas Y todas esas cosas Así de playa De verano Por los gorros La bufanda Las medias Esas gruesas Y acá un local De chocolate Ideal Para este frío Que se vino Los cacau y yo Que son como la mugre Están por todos lados Están por todas partes Mal Pero sí Como les decíamos Acá Porque hay mucha gente Que claro Piensa Que no conoce Obviamente Y nos pregunta Si hace calor Si se puede ir a la playa Y la verdad Que acá En esta parte Del sur De Brasil Estamos en el sur Y es Un clima subtropical Que es más parecido A Uruguay No tanto Pero hace invierno Están las cuatro estaciones Marcadas Claro No es tan frío Pero bueno Y también a ver A veces Vaguea un poco También en las olas Ahora ponen Está re frío Mal Pero en realidad Al principio O sea Hace una semana y pico Hacía un calor Barro Como pasar playa Sí Hacía calor Estaba viendo Llevo hasta ver Un día 31 grados Pero después Como que la media Estaba en 29 grados O sea Tranquilamente va a ser playa Así que va valiendo Un poco con eso Y también puede haber Que aparezca algún veranillo Como pasó los otros años El año pasado Que nos acordamos clarito Que estábamos en julio Tomando mate en la playa Y haciendo playa Eso Así que bueno Eso les decimos también Si te topás ahí Con un veranillo Tenés suerte Y bueno Podés hasta hacer playa Ahí hay que tener suerte No queda otra La verdad Me tenía que haber traído Unos guantes De vivo Tengo las manos Congeladas No gente Esto no puede ser Pablo con frío Encima con guantes Con 17 grados No subir el gozo No Ah tengo el micrófono No puedo No puede ser eso Bueno les aprovecho A comentar un poquito Cómo vienen las cotizaciones Así De las monedas De los cambios Sobre todo el dólar Porque la verdad Es que cambió bastante Hubo una suba Bastante importante En Brasil en general Y bueno Repercutió obviamente En los globales de cambio Y se está consiguiendo Cambiar a 5 5 o 10 Incluso en algunos O sea Hablando de que En enero y febrero Estaban cambiando El dólar nuevo No les estoy hablando Por 4.65 Por ahí Que nosotros mismos Les comentábamos De que era una locura Que lo tomaran tan bajo Porque a nivel Brasil No estaba tan bajo Que estaban tomando así Porque bueno Está Pintaba Y aprovecharon un poco Pero claro Que a nivel Están tomando a 5 o 5 o 10 Es una locura Es una influencia Tremenda Así que bueno Por eso les queríamos Comentar un poquito De eso Y después Los otros cambios Viene El dólar Branco Lo están tomando 4.65 Por ahí 4.70 En algunos lugares Y el dólar El más viejito Si se mantiene En 4.20 No es uno Que vaya A subir mucho Así que bueno Quienes vengan a vacacionar Ahora O dentro de poco Les va a rendir muchísimo Porque van a sacar 40 o 50 reales más Por cada 100 dólares Que en un monto grande O sea Te va a hacer una diferencia Bárbara Y te va a valer Muchísimo más la pena Y además Los precios Están más baratos ahora Así que Win win Y les recomendamos Como siempre Nosotros ya les veníamos avisando Desde otros años Porque ya hace como Casi 3 años 2 años y medio Que les hacemos contenido Sobre acá Que en temporada alta O sea La próxima temporada Probablemente vuelva a pasar Lo mismo De que bajen las cotizaciones Sin que bajen A nivel Brasil Sin que Sino que Simplemente Por la temporada misma Así que Ténganlo en cuenta Y traten de cambiar Con tiempo Si Ya vayan ahorrando Los reales Y todo Vayan cambiando Para los que ya saben Que van a venir A Florianópolis Si o si La próxima temporada Que siempre pasa lo mismo Así que Inclusive Por ejemplo Los argentinos En la frontera Por lo que sabemos Incluso también En las ciudades de Argentina Están cambiando Por 195 pesos Argentinos Un real Temporada alta Llegó a 300 Y en la frontera Estaba 250 260 280 O sea Hay una diferencia Muy importante Así que bueno Ténganlo en cuenta Y traten de Aprovechar Y miren Cómo está Nuestra queridísima Playa De los ingleses En mayo Ahora de noche Este local Ya está cerrado No es muy tarde Siempre está abierto Después de las 8 O 9 de la noche Ya hay locales Que cierran Los locales De temporada Que son exclusivos De malla Y todo ese tipo De vestimentas Así de playa Ya cierran Sí Si bien Siguen abiertos O sea No es que cierran Fijo Pero cierran Más temprano Por lo menos En baja temporada Y está Completamente Desierta Hay algunas personas Que vienen a caminar A hacer ejercicio Pero está Ahora sí La playa Completamente Para nosotros Ahora sí Que está desierta Entre que venía Que lloviendo En estos días Y hoy mismo Llovió hace un rato Y el frío Sí Desierta Miren Los locales Allá se ve Cero movimiento Cero movimiento En el centriño Ingleses Los restaurantes Acá están cerrados También Está muy tranquila La cosa Por acá Sí También es un día De semana Los fines de semana Cambia un poquito La sexta feira Los sábados Y domingos Pero hoy es sexta feira Amor Hoy es viernes Hoy es sexta feira Hoy es sexta feira Y miren la tranquilidad Que hay Ay verdad Dios Sí la verdad Ahí está muy tranquilo Y son las Siete casi Siete de la tarde Casi sí No 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 Está muy tranquilo Sí Y lo que pasa Es que con este frío Está todo el mundo Acostado Tapado Con el acolchado Llegando Netflix Y nosotros estamos acá Grabando Por ustedes Para mostrarles A dejar ese like Y suscribirse Los que no están suscriptos Y miran nuestros videos Que nosotros sabemos Quien no está suscripto A nuestro canal Nos aparece Ahí nos dice Los nombres De las personas Que miran los videos Pero no están suscriptos Así que fíjense Si están suscritos A nuestro canal Activen la campanita Para recibir notificación Cuando hacemos un video nuevo Y déjenos algún comentario Eso nos ayuda mucho Y los leemos todos Nosotros los comentarios Entonces Si tienen algo para decir Vamos con los comentarios Aunque sea un corazoncito Ahí Algo O si están mirando Desde la tele Después métanse con el celular Y nos dejan un comentario En el video La verdad es que Nos copa mucho Aparte para saber Qué opinan De las cosas que les mostramos Y la verdad que Se los agradecemos mucho Aprovechamos a comentarles Para los que no saben Que nosotros tenemos un ebook Para venir a vivir a Brasil Para emigrar Con toda la información Con toda la información Más de 150 hojas Que reunimos Y armamos un ebook Tremendo Tienen acá abajo En la descripción El link Para obtenerlo directamente En la plataforma de Hotmart O pueden contactarnos Por email O por Instagram O por Whatsapp Que nuestro Instagram Tiene un link Para ir de grito A nuestro Whatsapp Y consultarnos Y ahí lo obtienen también Directamente por nosotros Pero la verdad es que Sirven muchísimo Si estás pensando Si viniste de vacaciones Quedaste re copado ¿Me podré más adelante Capaz Ir a vivir a Florianópolis? Fue lo que nos pasó a nosotros Y después terminamos Yéndonos a vivir Así que te va a servir muchísimo Para planificar Para organizarte Y ver si lo podés hacer Más adelante Y también comentarles Que hacemos asesorías Ya muchas personas Han hecho asesorías Con nosotros Se han venido a vivir De una forma más confiante Además Y a venirse A buscar trabajo Con más tranquilidad Es muy importante Asesorarse Antes de emigrar a otro país Y más si vienen solos Si no tienen conocidos A nosotros nos hubiese encantado De habernos asesorado Tal cual Porque realmente Tuvimos muchísimos problemas Cuando llegamos Y un año Completísimo Caótico Con mucho caos Y la verdad que Mucha gente Ha confiado en nosotros Y quedan súper contentos Eso Les ha ayudado muchísimo Después el feedback Que nos dan Es que les ha ayudado un montón Para poder emigrar De la mejor forma Para poder organizarse Planificar bien Para poder hacer todo De la forma más rápido posible Porque eso también Después te influye En todo lo demás Para poder avanzar Acá en Florianópolis Así que también Si te interesa eso Puedes contactarnos Por todos los medios Que te comentaba sobre el ebook Y nos consultás Acá tenemos algunos precios más La taíña grillada o frita Para dos personas 115 Y la secuencia de camarón Para dos personas 149 Acompaña arroz Y fritas Que es papas fritas Sí, acá están las fotos De cómo serían los platos Más o menos Bien, perfecto Por acá tenemos otra secuencia De camarón 149 también Así que Se ve que están bastante Constantes los precios En los restaurantes Ahora en baja temporada Y bueno Desde acá Desde la playa de ingleses Con 16 grados Les decimos Hasta acá el video de hoy Esperamos que les haya gustado Un video diferente Salimos de noche Ahí a recorrer Cómo está todo el barrio Dejen su like No olviden de dejarnos su like Se lo agradecemos un montón No olviden de suscribirse También a nuestro canal Y bueno Hasta acá el video de hoy Nos vemos